Ochi Curiel es un activista del feminismo latinoamericano y caribeño, impulsora del movimiento de mujeres afrolatinoamericanas y afrocaribeñas. Ha publicado numerosos artículos sobre racismo, feminismo crítico, lesbianismo feminista y feminismo decolonial. En su investigación propone otros marcos analíticos para la comprensión más compleja de las relaciones sociales, articulando una mirada imbricada de las opresiones de raza, sexo, clase, sexualidad y geopolítica. La teoría postcolonial nace fundamentalmente en la India y África a partir de lo que fueron las independencias más contemporáneas de países de la India y África. Y es un pensamiento que viene de esta experiencia con una propuesta que tiene que ver con el giro lingüístico y también con una crítica al eurocentismo epistemológico que se ha desarrollado. La propuesta decolonial nace con una relectura de la historia de lo que pasó en América Latina y el Caribe a partir de 1492 en el sentido de considerar la modernidad occidental como producto del capitalismo que se instaló en esta época pero también considerando que el colonialismo fue lo central para producir la modernidad occidental. A partir de ahí se desarrollan varios elementos como un concepto clave que es la colonialidad como una secuela de eso que pasó desde el 1492 hasta el día de hoy, de cómo el capitalismo digamos funciona, de cómo el racismo funciona, de cómo las opresiones funcionan. Y además el feminismo decolonial tiene que ver con una crítica al interior del feminismo en su universalidad digamos a pesar de la subordinación de las mujeres. A partir de ahí retomamos diferentes propuestas que yo misma he sido parte digamos de esos movimientos como por ejemplo el feminismo negro que lo que hace es cuestionar esta universalidad de las mujeres que no considera la raza, la clase, la sexualidad, etc. Lo que es la imbricación de las opresiones no solamente como identidad sino como un episteme que explica cómo se articula esta trilogía modernidad, colonialismo y capitalismo global. Retomamos también aportes de otras corrientes políticas como el feminismo autónomo donde cuestionamos un poco la institucionalidad del feminismo. Esa institucionalidad viene dada por las políticas que aplicó el Banco Mundial, el FMI, la cooperación internacional del norte, el proceso de oegenización, es decir, cómo parte del movimiento se convirtió en ONGs donde se empezó a burocratizar la práctica política. Retoma también parte del lesbianismo feminista como para entender el régimen de la heterosexualidad como un régimen digamos que toca todo tipo de relación social, no solamente la sexualidad en términos de práctica sexual y que instala ese régimen lógica como el matrimonio, la familia nuclear, la ideología de la diferencia sexual y que tiene efectos digamos no solamente en las lesbianas, trans, gays sino también en todas las relaciones sociales que tenemos. Y el feminismo decolonial también tiene una cosa muy importante en términos epistemológicos, es decir, cuáles son las categorías que utilizamos para explicar esa realidad y además desengancharnos de las categorías modernas que se inventaron en esta trilogía como por ejemplo democracia, Estado moderno, o sea, no solamente criticamos las categorías en ese sentido sino que lo hacemos prácticas políticas en torno a una propuesta autónoma. Le damos importancia mucho a otras maneras que no son la escritura a pesar de que escribimos bastante, no es descartarla, pero sí darle importancia a otras formas de conocimientos, a otras formas de producir pensamientos como cuestiones artísticas, como cuestiones visuales, el artivismo yo creo que es una cosa muy importante que retomamos como una cosa muy interesante, la historia oral digamos como parte de recuperar una parte del pensamiento que no se ha institucionalizado en la academia. En conclusión el feminismo decolonial es práctica y acción, al mismo tiempo que estamos pensando y teorizando, estamos haciendo práctica política y al revés, es decir, estamos haciendo práctica política y a la vez pensando y teorizando sobre nuestra realidad y lo que queremos proponer como proyecto político. La clave sería pensar una relectura de la historia, o sea, yo creo que nos contaron una historia, la historiografía hegemónica nos contaron una historia donde supuestamente los colonizadores eran conquistadores y descubridores, hemos dicho no solamente nosotras sino también grupos indígenas y afros que lo que hubo a partir del 1492 fue un etnocidio histórico que todavía tiene secuelas digamos en esta colonialidad contemporánea. La otra clave es pensar que somos sujetas y sujetos con conocimiento, con experiencia que son válidas, sea que tenga academia o no tengas, que hay una recuperación digamos de los conocimientos, digo recuperación porque históricamente los pueblos han tenido una serie de conocimientos que no se valoran como conocimiento, precisamente por esa institucionalización del pensamiento y la epistemología digamos que se ha instalado en términos occidentales de solamente considerar cierta manera de producir conocimiento que además se asume como neutro, objetivo, etcétera, etcétera. La otra clave como lo dije anteriormente yo creo que tiene que ver el pensamiento y la acción. Yo no concibo particularmente un feminismo decolonial que no tenga una práctica política y últimamente yo creo que lo decolonial y el feminismo decolonial hay sectores digamos que lo han institucionalizado desde la academia y yo creo que un feminismo decolonial necesariamente tiene que hacer una práctica política colectiva y que tiene que ser parte de un movimiento social articulado a muchos movimientos al mismo tiempo. Entonces por un lado es una crítica a todo lo que significa universalizar una crítica a categorías estables, modernas, occidentales a estos pensamientos digamos que solamente se asumen como válidos para proponer un desenganche epistemológico como diría Sart Hall y al mismo tiempo proponer otras categorías analíticas que nos permitan fortalecer las prácticas políticas en las que estamos inmersas digamos. Bueno una de las cosas que hemos dicho no solamente las que nos llamamos feministas decoloniales sino que viene del feminismo autónomo precisamente es ver cómo a partir de los años 80, 90 se fortaleció mucho lo que es digamos la presencia de instituciones globales como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, como la ONU en definir las agendas políticas de muchos de los movimientos dentro de eso está la cooperación internacional del norte y nosotros decimos que la cooperación internacional del norte tal como la hemos visto hasta ahora es una forma neocolonial de primero pensar que están cooperando con esos países que se supone que no son desarrollados como los países llamados del tercer mundo a partir además de un paradigma de desarrollo desde aquí, desde el norte asumiéndose que es aquí donde se produce el conocimiento, donde se sabe donde es el paradigma válido hombre blanco europeo, etcétera, etcétera y que consideramos muchas de nosotras que eso es una forma neocolonial digamos de estar presente en nuestros países pero además incidir en las prioridades políticas de los movimientos sociales esa es la crítica fundamental que lo retomamos, insisto, del movimiento autónomo y que yo creo que aquí la gente que está metida en esa onda de cooperación internacional que es bastante, tendría que hacerse una crítica y una autocrítica si es realmente que se quiere la transformación social ahora si se quiere seguir validando ese paradigma moderno y seguir continuando con las políticas neocoloniales pues obviamente una de las estrategias de hacerlo es la cooperación internacional pero como yo dije también en la conferencia creo que hace mucho tiempo estamos criticando esta política y que yo creo que para lograr una coalición internacional entre norte y sur eso es un tema clave o sea yo creo que en vez de definir la cooperación internacional como se hace ahora a través de proyectos, a través de dinero, etcétera lo que tenemos que hacer son solidaridades transnacionales y saber que el dinero que hay aquí, una gran parte de él se consiguió gracias al colonialismo es decir, Europa hoy, históricamente digamos ha sido el centro del mundo gracias al colonialismo por tanto todo lo que se pueda hacer esas cosas de ayuda, de cooperación, etcétera es un dinero como yo he dicho que ya nos pertenece desde hace mucho por tanto tendría que hacerse una política de reparación más que todo y la otra que yo creo interesante es en torno a esas coaliciones yo ponía el ejemplo de las multinacionales que tienen capital del norte que se va a los países del tercer mundo y lo que creo fundamentalmente es cómo se lucha desde aquí para que esas transnacionales no existan y no vayan a los países del tercer mundo acabar con nuestro territorio acabar con nuestros recursos fundamentalmente de la gente indígena, afrodescendiente, campesina que son las más afectadas por esto entonces yo sí creo que se puede hacer una coalición entre norte y sur pero tendría que ser a partir de un movimiento social o de movimientos sociales bastante críticos desde cuestionarse sus privilegios para poder establecer digamos ese vínculo político, humano, existencial y global también que se puede hacer una así www.imandare.com Gracias.